dependiendo del material que vayamos trabajando y también lo que queríamos conversar con Michelle y con ustedes era si ustedes están todos de acuerdo en iniciar a las 8 de la mañana o si prefieren iniciar a las 8 y media, que eso también podríamos hacerlo al final ustedes son los que deciden, dependiendo de su tiempo de cómo desean manejarlo si quieren comenzar a las 8 y 15, 8 y media nosotros estamos abiertos a su decisión, pero el periodo de trabajo para esta mesa agro es de 8 a 12 del día entonces no sé si alguien quiere hacer algún comentario o una consulta todo está claro para que podamos iniciar en la clasificación de los aportes no sé si habrán tenido la oportunidad de verlo, de repasarlo un poco pero igual forma yo se los voy a dar a ver, se los voy a ir compartiendo buenos días adelante yo nada más tengo una consulta en la mesa esta es solamente para el tema el área interoceánica nada más, agropecuario el área transísmica ok, sí, es que yo estaba confundido porque yo pensaba que la mesa esta era para todo pero es solamente un área entonces es el área transísmica que corresponde a Panamá Panamá Oeste y Colón sí, correcto, yo estoy claro en el área pero es que lo que pasa es que como yo soy de acá Herrera después me quedé pensando y yo dije ¿cómo fue la distribución esa que quede en Colón? pero bueno, en Panamá Centro pero bueno pero bueno, igual todos los aportes son importantes y creo que tiene mucho que aportar al área pero también no sé si saben que nosotros también tenemos problemas regionales propuestas regionales pero también tenemos nacionales así que vamos a ver ambas sí, claro, no hay problema yo solamente era para acá gracias por la relación listo, ahí se pegó el señor Luis Pérez creo que el señor Luis Pérez ya estaba anterior pero continúa, Blexani sí, era yo Michelle yo era el que estaba haciéndola la consulta me acabo de perder gracias, buenos días a todos ok, no sé si pueden ver la presentación la pantalla ¿pueden ver bien la pantalla? sí, sí, sí ok lo que vamos a hacer el día de hoy es básicamente un trabajo organizacional vamos a trabajar en la clasificación de los problemas de el tema apoyo al productor entonces si ven aquí yo pude ingresar todos los subtemas que hablamos el martes pasado aquí los tengo todos administrativos capacitación comercialización gobernanza infraestructura institucionalidad investigación cosecha producción y otros entonces lo que procederíamos a hacer es que yo puedo ir leyéndolos y podría decir bueno por ejemplo apoyar al productor nacional no hace no hacer importaciones a menos que haya escasez de un rubro darle apoyo con préstamos bancarios titulares titularle sus tierras entonces yo le diría bueno para mí es administrativo por ejemplo están todos de acuerdo entonces alzan la manito ahí Michelle lo ve si hay alguien que no está de acuerdo Michelle le cede la palabra para que pueda decir por qué no está de acuerdo y cuál sería el rubro donde debe estar y así nos vamos uno tras otro uno tras otro hasta completarlos para ir más rápido igual la mayoría de los que están aquí ya han podido manejar el documento durante la semana pero la idea es que con su conocimiento y su año de trayectoria pulamos y vayamos desmenuzando el el insumo ¿no? así que lo que lo que me escuchan lo que vamos a hacer es que vamos a ir uno por uno y en la mayoría de los casos vamos a estar todos de acuerdo pienso yo pero tenemos que hacer este mismo ejercicio con todos los otros problemas y también con la parte de propuesta ¿no? así que adelante Blexemia listo gracias Michelle podemos ir empezando bueno ya leí el primero apoyar al productor nacional no hacer importaciones a menos que haya escasez de un rubro darle apoyo con préstamos bancarios y titularle las tierras puede ser considerado en temas administrativos tantos acuerdos si no me indican cuál sería para para colocarlo recuerden nada más para recordarles que una vez que tengamos todos clasificados tenemos que agruparlos y poner un planteamiento del problema general para que sepan que eso no es el trabajo es importante porque no solamente clasificarlo sino después hacer el planteamiento del problema porque van a haber muchos que se repiten con diferentes palabras o en diferentes formas la Xenia piensa que es administrativo todos están de acuerdo con que es administrativo el señor Tezman levantó la mano pero para votación para hacer una pregunta no sé si si ya está o si debiésemos definir entonces qué es lo que significa el significado de administrativo pues porque hago la pregunta porque aquí donde dice apoyar al productor para no hacer importaciones en tiempo de cosecha y todo eso eso más bien tiene que ver con el área de defensa comercial con el tema comercialización si eso tiene perdón en el ministerio de comercio e industrias hay pues una división que es la que se tiene a cargo todo lo de concerniente a los tratados acuerdos comerciales que a nivel de país pues Panamá ha consignado con otros con otros países del orden y ahí mismo también en ese en esa división o en esa dirección existe un un departamento de defensa comercial o una subdirección o dirección no sé cómo se le llama la verdad pero esa es la estructura si estoy tratando de describirla entonces cuando se habla pues de que no se debe un productor una persona manifiesta pues que que se debe controlar lo que está diciendo en pocas palabras pues que se debe controlar de alguna manera la importación de estos rubros sensitivos yo me imagino que se refiere a eso eso más bien es comercialización entonces apunta hacia allá yo no sé si eso es administrativo o qué o cómo le vamos a llamar vamos a meter la apuntación sí al final son ustedes los que ustedes son los expertos nosotros damos sugerencias pero ustedes son los expertos ustedes nos dirán en dónde quieren clasificarlo el amigo Carlos Omar Ábrego levantó la mano adelante Carlos la dinámica es que votemos si estamos de acuerdo o no en que sea administrativo o no verdad para poder avanzar porque si no es administrativo no vamos a acabar hoy administrativo es comercialización entonces exacto si no es uno o sea si no están de acuerdo que sea uno porque nosotros no somos los expertos nosotros solo sugerimos ustedes pueden decir ok no no me parece que sea administrativo debe ser comercialización por tal cosa entonces ustedes al final dicen ok todos estamos de acuerdo con ese argumento y ya avanzamos no sé si me explico ¿están de acuerdo de que sea comercialización? ¿están de acuerdo otra pregunta disculpen es que un problema de estos puede puede abarcar varios aspectos también el tema administrativo puede abarcar el tema comercialización abarca el tema de asistencia técnica o sea puede ser entonces no sé porque nosotros tenemos que encajonarnos que tiene que ser una cosa u otra no sé no lo que estamos tratando de hacer es no se te escucha hay algo que no no es a que escuchen ¿Michel? no se te escucha es como un filtro lo que estamos tratando de poder adelantar es agrupar por lo menos en una categoría un problema si por ejemplo hay una esta propuesta a mi juicio trae dos o tres este problema trae dos o tres aristas lo que tenemos que hacer es poder agruparlo para para poder ir trabajando el documento porque si nos ponemos a ver el el renglón como tal no podemos ni siquiera ir agrupándolo nosotros tenemos otro documento con las propuestas presentadas entonces en el caso en este particular caso es un poco ambiguo pero si se dan cuenta por ejemplo en el segundo que sigue es un poco más fácil en el primero es es donde tenemos que discernir si es administrativo si es comercialización eso no quiere decir que después se vaya a mochar o se vaya a perder algo solamente es un tema para ir agrupándolo y poderlo trabajar la semana siguiente los que le fuimos poniéndonos adelante Marielis que pidió la palabra hola no sé si tenemos la funcionalidad habilitada pero hay una funcionalidad de encuesta donde se podrían poner todos los temas e ir votando y bueno si los convencionados están de acuerdo de que fuera por mayoría y así vamos leemos el problema se tira la encuesta votamos y se decide por mayoría pero no sé si en esta versión de Teams está habilitada la opción de encuesta creo que si hay y Jenny te pedimos el apoyo con eso hay una sección cita de encuesta tú tienes algo sobre eso lexenia bueno adelante Katia Banda que pidió la palabra tienen que levantar y quitar el micrófono Katia hola hola si tenía el micrófono apagado disculpen si es que la primera pregunta yo la hago relacionada administrativo y comercialización siento que irían como las dos y la mano y como dice ahorita ponernos de acuerdo todos a decidir una respuesta es difícil pues no sé si de repente bueno está la opción que dijo la chica por votación pero estoy conectada desde el celular no sé si lo puede hacer o hacerlo de repente pues lo que nos queda del día y para el martes que viene pues que todos tengamos la respuesta o sea nuestra respuesta y entonces se va por votación el que más votó un ejemplo administrativo bueno esa es la que queda porque son muchas preguntas y el tiempo pasa rápido y es imposible que nos pongamos todos de acuerdo en todas las preguntas pues es mi humilde opinión sí adelante que tienes el micrófono apagado sí ya me di cuenta estaba hablando lo que podríamos hacer es ponerle administrativo comercialización y que tenga esas dos porque habrán algunas que solamente tenga administrativo y otras que tengan solo comercialización entonces esa puede incluir las dos no sé si le parece ponle en la columna F administrativo y comercialización a mano y después los vamos sobre la marcha recogiendo la observación de Catia es muy buena el tema con eso es que la forma del martes pasado para acá en teoría muchos ya hicieron la tarea de hacer este ejercicio lo que queremos que se haga en mesa y de que conste en mesa por eso es que estamos aquí en la sesión en la plenaria pero si entendemos tu punto y eso va a ser necesario para ir adelantando lo que queremos hacer hoy es el ejercicio para que vean cómo llegamos a un consenso adelante señor Mejía creo que es primera vez que lo veo bienvenido si nos da su nombre y su aporte si bienvenido saludos Andy Mejía de la provincia de Colón bueno sí bueno ahí tengo el link de la información te disculpen si estoy un poquito fuera del contexto pero a lo que voy creo que era clasificación de la descripción del problema apoyar al productor nacional en no hacer importaciones a menos que haya escasez en un rubro no sé abarca bastante estoy de acuerdo con los compañeros que acaban de pasar ahí no sé siento yo presiento que sería un tema de gobierno gubernabilidad así que no sé es mi punto de vista que abarcaría ya más que todo gracias si quieres ponle ahí la incenia institucionalidad también correcto gracias Sandy una pregunta de qué institución viene del BDA BDA su nombre es Sandy Sandy Mejía correcto Sandy como jugador de béisbol es correcto y me puede mandar su correo Sandy en el chat se lo apreciaría correcto gracias ok no encuentro todavía el tema de la encuesta pero podríamos tenerlo listo para la próxima sesión ok sigamos pues estamos les parece si todos lo dejamos en esos tres rubros administrativo comercialización e institucionalidad porque es probable que tengamos varios que ocupen esos tres rubros exacto y al final cuando se haga el la revisión el filtro pues vamos a encontrar varios que tengan la misma el mismo género el mismo tema ok podemos seguir Panamá es un país con déficit en la parte de producción agrícola de calidad generar un plan de contingencia para levantar el sector productivo del agro perdón el cual genera aumento de la economía nacional a ver déjame abrirles el este tendrá que ver con temas de gobernanza o de institucionalidad Carlos Omar Ábrego pidió la palabra ok adelante tiene el micrófono apagado solicito que lo vuelvan a leer porque desde acá no se puede visualizar bien la redacción ok déjeme volver a leer y voy a subirle un poquito la pantalla se ve mejor se subió un poquito se subió un poquito más se ve mejor ok dice Panamá es un país con déficit en la parte de producción agrícola de calidad generar generar un plan de contingencia para levantar el sector productivo del agro el cual genera aumento de la economía nacional creemos que es gobernanza la mesa está de acuerdo que es un tema de gobernanza ¿alguien tiene algo para decir? si no tienen algo para decir Leopoldo Manso adelante no estaba de acuerdo estaba levantando la mano como acuerdo acuerdo ok perfecto Carlos Omar también correcto acuerdo si no hay más nadie que se opone Katrin Aguirre dice que está de acuerdo correcto de acuerdo y el señor Sandy también está de acuerdo de acuerdo ok podemos pasar al siguiente establecimiento a nivel nacional de laboratorios para bancos de semillas transgénicos debido a la escasez de semillas para la producción nacional y así apoyar a pequeños y medianos productores vuelvo y leo ¿sí? ¿alguien iba a tomar la palabra? ¿qué le digo? Continúa Blaixenia tienes que sacar tu micrófono yo lo emudecí establecimiento a nivel nacional de laboratorios para bancos de semillas transgénicas debido a la escasez de semillas para la producción nacional y así apoyar a pequeños y medianos productores eso puede ser un tema de producción producción ¿la mesa está de acuerdo de que es un tema de producción? Jorge Agüet levantó la mano ¿está de acuerdo don Jorge? sí, me parece que tiene que ver también con investigación porque el tema de transgénico es un tema muy delicado y antes de meter este banco y estas cosas hay que ver si se hace investigación de las implicaciones que va a tener ese rubro producción e investigación entonces adelante señor Leopoldo ¿está de acuerdo en que sea producción e investigación? si se puede las dos alternativas sí, yo creo que es investigación primero para pasar a producción debe de investigación primero Listo Catherine ¿está de acuerdo en que sea investigación y producción? Hola sí, coincido con el compañero que se pidió el tema de investigación igualmente producción e investigación Perfecto Sandy creo que producción e investigación correcto alguien más ¿está de acuerdo con investigación producción? Katia Banda ¿está de acuerdo con investigación producción? Una pregunta Dígame señor Leopoldo Sí el doctor Werley me pasó el documento en que él ha trabajado y allí solamente hay alternativas para uno entonces usted si tiene la posibilidad de poner los dos ¿no? Nosotros lo estamos poniendo manualmente porque como surgió esas necesidades de que en algunos haya dos lo estamos poniendo manualmente pero a mí no lo permiten el Excel ¿Tendría que agregarlo solamente? Tendría que abrirlo y habilitarlo para hacerle modificación y ahí usted mismo lo maneja pero de todas maneras al final del día le podemos mandar cómo va el documento Sí, sí mejor así porque sí no hay que estar interrumpiendo para escribir Lo que podemos hacer para ir más rápido que si alguien tiene algo que opinar o algún no está de acuerdo pues levanta la mano y si todos estamos aprobando tocamos el me gusta para tocamos el me gusta cuando es aprobación y todos ponemos me gusta Correcto Esa era la otra Vamos a solo levanten la mano cuando tienen algo que aportar o comentar o no están del todo convencidos Si están de acuerdo solamente denle like me gusta a lo que estamos hablando Adelante Katia que creo que iba a decir algo ¿Está de acuerdo con investigación producción? Pongan el like Disculpen donde se pone el like que no lo veo Allí mismo donde pone para levantar la mano no sé si se ve mi pantalla Ahí está la manito Listo seguimos Que se realicen capacitaciones para las comunidades para las comunidades tengan conocimiento para más granjas sostenibles a nivel de corregimiento Entraría capacitación ¿Estamos de acuerdo? Están de acuerdo en que es capacitación Me gusta Tienen los likes tú puedes verlos yo no los veo Lo tienes Andy dijo me gusta Alex Mejía dice me gusta Carlos Omar Abrego levantó la mano adelante señor Carlos Bueno si tiene que ver en parte capacitación pero como habla del fomento de granjas también yo diría que tenga que ver con el tema de producción producción de alimentos Ok Están de acuerdo en producción meterle añadirle producción además de capacitación Razaura dice me gusta Sandy dice me gusta Listo alguien más yo creo que está muy bien Ok seguimos venta de legumbres procesamiento y conservación de carne de res embutidos carne vacuna porcina pavo procesamiento de todas las clases de condimentos para la elaboración de embutidos vuelvo y lo leo venta de legumbres procesamiento conservación de carne de res embutidos carne vacuna porcina pavo procesamiento de todas las clases de condimentos para la elaboración de embutidos esto producción si o comercialización también vamos si porque es venta comercialización eso puede ir en el tema de comercialización y post cosecha ok comercialización y post cosecha están de acuerdo Rosabra Inestrosa dice me gusta están todos de acuerdo con con que la venta de legumbres procesamiento y conservación de carne de res procesamiento de clase de toda clase de condimentos deba ser comercialización y post cosecha me avisas para seguir porque no veo las manitos de la gente solo veo la pantalla de acuerdo listo ok seguimos milaro milaro ese sustento de los panameños debe el gobierno suplir la necesidad de los conectores ahí yo entiendo que es como que el agro es el sustento sí debe ser el agro esto es institucionalidad debe ser institucionalidad están de acuerdo que puede ser institucionalidad el señor Manso levantó la mano es que no entiendo no entiendo no entiendo el aporte lo que sucede es que así están tal cual como están subidos en agro no se le ha hecho ni un cambio entonces nos toca también poco interpretar el aporte subió así o sea que ahí lo que se entiende es que el agro es el milagro es el sustento de los panameños el gobierno debe suplir la necesidad de los productores me parece a mí que dice ahí sí puede ser que la persona el corrector del celular o de la computadora le cambió las palabras pero interpretándolo debe ser así el agro es el sustento de los panameños debe el gobierno suplir la necesidad de los productores exacto entonces eso puede ir en la parte de institucionalidad aunque es algo más genérico pero creo que pudiéramos ir poniéndolo en institucionalidad ¿están de acuerdo? muy buenos días muy buenos días enredados más que un plato de macarrones hoy no se preocupe buenos días bienvenido Santiago no te preocupes estamos leyendo cada uno de los renglones y ver en dónde los ubicamos perfecto perfecto bueno seguimos apoyar el sector agropecuario en especial a los pequeños productores para que la canasta básica baje y así mejorar la calidad de nuestros alimentos ¿esa qué número es? esa es el número siete la línea número siete ocho ocho perdón apoyar al sector agropecuario en especial a los pequeños productores para que la canasta básica baje y así mejorar la calidad de nuestros alimentos eso puede ir en gobernanza pienso yo pero yo tengo es yo tengo unos números yo tengo números aquí por lo menos ciento ochenta y cinco setecientos noventa y cinco en todas las cuestiones en todas las propuestas que escribí que eran como ochenta hojas no sé cómo lo tienen entre tarde estamos en el documento que dice problemas agro transsísmicos apoyo al productor ah bueno lo busco para poner mal día no se preocupe me decía gobernanza ¿verdad? alguien quiero que hablo de gobernanza gobernanza y producción adelante Jorge Agüet que levantó la mano sí también puede ser institucionalidad en vez de gobernanza no ambas 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 gobernanza institucionalidad y producción apoyar a los productores es producción para que baje la canasta básica ¿están todos de acuerdo con que es gobernanza institucionalidad y producción? ¿se debería consumir lo que los agricultores y ganaderos del país producen tratar que se venda permanentemente en las comunidades que los productos lleguen a las comunidades esto es un tema de comercialización ¿verdad? comercialización ¿están de acuerdo todos los comisionados de que esto puede ir en el rubro de comercialización? es correcto específicamente ahí perfecto avanzamos para decir eso pueden incluir los programas de alimentación de las escuelas y toda esa cuestión comercialización yo tengo una sugerencia a ver dígan aparte de comercialización también es una política de estado así que yo lo incluiría en gobernanza adicionalmente correcto política de estado que los agricultores y ganaderos ganaderos usted dice entonces que es una política de estado que los agricultores y ganaderos del país produzcan y vendan todo lo que producen y que las comunidades lleguen a las los productos lleguen a las comunidades es correcto es correcto porque tiene que ver precisamente con el tema de políticas de importación de productos agropecuarios que es donde ha estado el código de botella de la mayor parte de los productores si no hay una política clara en defensa de la producción nacional entonces va a limitar precisamente la producción y la comercialización interna o sea hay una competencia desleal hacia los productores y eso se resuelve con políticas claras en el tema de importación y educación de productos agropecuarios de acuerdo va muy ligada con la número uno por eso que es el anexo de gobernanza Marielis para que sepas que ya recibí lo que me mandaste en el receso lo voy a revisar para ver si puedo hacerlo muchas gracias la baja inversión en las industrias agrónomas y los agrónomos hay que invertir más para producir más eso pudiera ir de institucionalidad puede ir porque son las instituciones que invierten en profesionales y en este tipo de infraestructura exacto tengo el micrófono abierto ¿verdad? sí y se puede incluir en gobernanza también porque es un problema de Estado también generalidad y gobernanza listo están de acuerdo si no hay manos levantadas creo que el señor Sandy la tiene levantada pero es de la vuelta pasada ok de acuerdo de acuerdo de acuerdo es que no encuentro donde voy a quien me gusta en la en la en la donde está donde levanto la mano al ladito hay como unas caritas y unas cosas ahí hay un like un me gusta con un pulgar si estoy buscando las caritas no estoy buscando no la encuentro pero seguiré buscando no se preocupe está en el celular no pantalla pantalla no sé si si ve mi pantalla se ve mi pantalla ok si ve la pantalla está la la carita con la manito y ahí mismo no se preocupe yo trato de buscar mientras tanto de acuerdo listo entonces seguimos con incentivar al pequeño productor agropecuario eliminando al intermediario en lo que respecta a las exportaciones a los países que tenemos tratados esto yo lo veo como parte de comercialización y parte de institucionalidad también entonces que me irán adelante tienen la palabra vuelvo y leo incentivar al pequeño productor agropecuario eliminando al intermediario en lo que respecta a las exportaciones a los países en los que tenemos tratados si me parece que es comercialización y gobernar es comercialización y gobernanza solo comercialización eliminando al intermediario y respetando las exportaciones a los países que tenemos tratados es gobernanza comercialización pura también elimino gobernanza entonces yo diría que las dos como usted la puso comercialización y gobernanza a la una comercialización y gobernanza a las dos comercialización y gobernanza a las tres avanzamos un lugar para sacrificar reces estos son temas déjame buscar acá los temas que un lugar para sacrificar reces si se dan cuenta esa es una propuesta ya más regional o más local debe ser alguien de alguna comunidad que está teniendo esos problemas en esa comunidad ahí no lo logro clasificar ese debe ser de posposecha porque es todo lo que está después de la producción y era la parte que habíamos hablado de agroindustrialización de la producción ponla ahí posprosecha adelante si como no si yo pienso que tiene que ver con el tema de precisamente de comercialización porque es la fase final de proceso productivo ganadero que es el manejo como dicen de postproducción verdad y que tenga que ver con la parte de comercialización y transformación la parte de agroindustria también entra ahí porque es un proceso agroindustrial que se hace posterior a la a la a la matanza de los animales los mataderos ayali quiere hablar permiso un lugar para sacrificar eso es infraestructura es infraestructura exactamente estoy de acuerdo eso es infraestructura tenemos tenemos la opción de infraestructura si si está bueno ponen infraestructura y comercialización y lo vamos manejando ahí sobre perdón permiso los mataderos no son comercialización son infraestructura es infraestructura ok entonces vamos a someter la votación infraestructura están todos de acuerdo yo diría la infraestructura como tal no es solo el matador y punto hay toda una serie de procesos y requisitos de post cosecha de producción agroindustrialización que se deben tomar en cuenta para que esa infraestructura funcione entonces son las cosas que deberíamos ver no la palabra como tal sino el proceso que se tiene que tomar en cuenta para que esa infraestructura funcione ok entonces vamos a poner infraestructura y post cosecha creo que el señor Leopoldo tiene algo para decir post cosecha el término post cosecha se aplica a la agricultura no a la ganadería y a post producción pues si exacto post producción o sea no la tenemos pero voy a añadir pero creo que si tenemos producción pero pon post producción creo que tiene la ¿me escucho? ¿estamos todos de acuerdo? ¿podemos continuar? sí ok hay un micrófono abierto ya lo apagué puedes encender de nuevo el tuyo perfecto si se necesita si se necesita y más por el tema pandemia eso sí no se no se refiere a nada lo podemos dejar en otros ahí yo creo que la persona hace referencia a apoyo al productor si se necesita en tema de pandemia o sea que eso es algo ya genérico no es una propuesta como tal exacto lo puedo dejar en otros que se apoya al productor al sector agrícola también eso es algo genérico porque estamos en apoyo al productor debe haber una política para el agro eso también es algo genérico porque todo el mundo sabe que debe haber una política para el agro eso no debe ser más como una institucionalidad o gobernanza pero no es una propuesta como tal no es un problema exacto no es un problema como tal hay que invertir más en el agro eso me imagino que sí se puede considerar gobernanza gobernanza correcto gobernanza invertir más en el agro puede ser gobernanza todos están de acuerdo y seguimos el señor ábrego tiene la mano levantada no sé si es de la vuelta pasada es correcto es correcto estamos de acuerdo ok necesito aquí qué pasó ok déjame que se me fue no sé qué dice de vuelta ok necesitamos comedores para los niños de los niños de bajos recursos bajos recursos esos esos otros porque en verdad no tiene nada que ver con su agro mejorar el agro para que nuestros productores puedan salir adelante eso es tan genérico eso lo podemos dejar en otros no mejorar el agro sí es algo bien genérico debería no está enfocado a sí dígame es que si dice mejorar el agro eso es política pública ok exactamente políticas públicas y sería gobernanza correcto el gobierno debe tener propuesta para ayudar al agro o a los pequeños productores igual gobernanza gobernanza y así se van dando cuenta a mí me parece que va saliendo un tema de tercer nivel no sé si la mesa está de acuerdo que va a ser pequeños productores pero puedes poner gobernanza apoyar a los productores panameños y consumir productos hechos en panamá eso puede apoyar a los productores panameños y consumir productos hechos en panamá eso es gobernanza ¿estás de acuerdo? si notan hay muchos problemas que han sido planteados muy genéricos y como que de pronto no tienen para nosotros podría no tener algún tipo de sentido pero bueno al final los vamos a ir agrupando y de pronto algo que dice como agro es muy importante para el bienestar del ser humano quedaría bajo un planteamiento de problema de gobernanza por ejemplo siempre todos los aportes al final van a quedar bajo algún tipo de planteamiento el señor manso levantó la mano y que yo no sé cómo qué acción se puede tomar para eso para que la gente consuma más productos nacionales en caso de todo eso sería marketing o algo así pero es decir el estado no puede hacer nada para que la gente consuma más productos nacionales no hay una acción hacia eso posible pregunto yo creo que no tanto el tema como ustedes si se facilita más producción nacional y que se dispone más hacia los panameños hacia de pronto mercados periféricos y esas cosas no es un tema de gobernanza como que panameños tenga más acceso a esos productos cerca de sus casas no es un tema de gobernanza como política nacional consumir más y eso no se puede hacer nada sobre eso si no la forma de comercializar lo creo que es lo que se refiere el señor man comercialización también eso 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 conlleva también a a construir más infraestructura pública más mercados pues en diferentes áreas distritos para que la gente pueda tener más acceso a los productos entonces ¿dónde los ubicamos? ¿en comercialización? ¿infraestructura? ¿cómo? o sea tiene que ir en comercialización y en infraestructura también ¿estás de acuerdo? yo estoy seguro que va a salir un tema de tercer nivel que va a ser consumo de lo local consumo nacional del producto nacional pero ahora después lo vemos ok luego dice agro es muy importante para bienestar de ser humano eso no es ningún problema ni una propuesta como tal es un a ver seguimos que necesitan que ayuden a la agricultura y repostar y hacer fincas de café a ver necesitan que ayuden a la agricultura repostar no sé qué es y hacer fincas de café reforestar ayuden a la agricultura y a reforestar y hacer fincas de café creo que el señor Omar Abrego Carlos Omar Abrego levantó la mano tienen que quitar el micrófono señor Omar Carlos disculpe lo que se plantea es precisamente impulsar el sistema agroforestal con café es lo que veo así que tiene que ver un tema de producción por un lado pero también tiene una connotación ambiental así que es por esa línea producción entonces producción de acuerdo todos seguimos mi propuesta es vender los productos nacionales no solo aquí sino a nivel internacional esto es comercialización perdón están de acuerdo con que vender productos nacionales no solo aquí sino a nivel internacional es comercialización Sandy dice que me gusta y si nadie dice nada seguimos ok a ver déjenme abrirle un poquito aquí ok este es larguito a ver dice problema la apertura de la carretera MADE en Colón quebró el puesto de control interno en la Y de Nuevo San Juan y actualmente es ineficiente e inoperativo para su cometido creando con datos de movilidad de enfermedades plagas y contrabando pecuario se suma la deficiencia en personal y la actualización de requisitos y marco legal alternativas replanteamiento de la necesidad urgente de la ubicación de puestos de movilización interna de la provincia actualizar el diagnóstico de control fitosanitario o monitoreo de las zonas de protección fitosanitarias establecer e implementar las necesidades de inversión a corto plazo en los puestos que se determinan determinan ubicar en la provincia para el control de movilización interna profesionalización y actualización del personal técnico modernización de la infraestructura y equipos de aseguramiento de la calidad de los servicios resultado puestos de cuarentena interna de la provincia establecidos descondicionados para las inspecciones de manejo de riesgo de movilidad de plagas y enfermedades con un recurso humano capacitado y suficiente para el mejoramiento profesional de los servicios agrosanitarios igualmente igualmente me quedé igualmente se me fue igualmente no encuentro igualmente se me fue igualmente armonizados los requisitos sanitarios y fitosanitarios lista oficial de plagas reglamentadas o no adecuado al marco legal y operando una unidad de manejo de riesgo bueno tomemos el problema ahí para que se vean ahí la propuesta si quiere tiene el problema y tiene la propuesta para ver de dónde vino la propuesta tiene el problema y tiene la propuesta es de Colón de un hombre de más de 61 años me parece que es un ciudadano en un problema puede venir con propuesta entonces lo pongo sobre la mesa para que ustedes decidan en qué rubro va o qué subdivisión va adelante señor Ábredo tiene el micrófono apagado si está hablando listo entonces bueno yo pienso que es un tema de infraestructura pero no sé ustedes qué piensan hola creo que eso es un tema de gobernanza y de institucionalidad porque es el gobierno junto con la institución del sector agropecuario en este caso quien debe ver vigilar y ser los principales vigilantes de que el tema sanitario específicamente en este caso se cumpla entonces yo creo que es algo del gobierno y de institucionalidad porque si ya esta carretera el puesto donde está no cumple el objetivo el gobierno debió inmediatamente colocar la infraestructura en el lugar donde corresponde entonces yo creo que va por ahí además el que quitó el que abrió la carretera fue el gobierno y el que está descuidando la Lle de Colón la Lle de San Juan es el gobierno o sea que es gobierno e institucionalidad adelante ¿están de acuerdo con que sea gobernancia e institucionalidad? me gusta dice Santiago no dice Sandy que le gusta y el señor Carlos Omar Ábrego pero creo que él tiene la mano una levantada de la vuelta pasada y nadie tiene más nada que decir continuamos promover el fortalecimiento de las organizaciones de productores pequeños y medianos con acceso al crédito agropecuario con el objetivo de que aprendan cómo manejar financieramente sus organizaciones un tema administrativo la administración ¿están de acuerdo? tenemos administrativo tenemos capacitación tenemos comercialización gobernanza infraestructura pues cosecha repítelo de nuevo ¿el qué? el ok promover el fortalecimiento de las organizaciones de productores pequeños y medianos con acceso al crédito agropecuario con el objetivo de que aprendan cómo manejar financieramente financieramente sus organizaciones institucionalidad y capacitación pienso yo puede ser institucionalidad y capacitación o administrativo también el señor Jorge Agüez levantó la mano me parece que también podría ser un poco de el tema de gobernanza porque implica una política pública para organizar a los productores y darle los apoyos que requieren en crédito comercialización entre otras entonces podría estar esto vinculado del tema de gobernanza también ok ¿de acuerdo todos? creo que si no hay no hay dos seguimos pues nuestro corregimiento IPT Colono Tortí carece de vías de medios de comunicación como son caminos de penetración lo que ocasiona pérdidas en este caso de la producción agropecuaria este es un tema de infraestructura ¿verdad? están todos de acuerdo que la carretera de penetración de IPT es un tema de infraestructura me gusta dice me gusta alguien dijo me gusta seguimos propongo la creación de huertos agrícolas y que estos tengan tomate pepino papa ají culantro y demás verduras para abastecer al distrito en general y así combatir el hambre producción huertos agrícolas huertos familiar ¿dónde va? producción diría yo no sé ustedes me dirán ustedes son los que saben huertos familiares huertos comunales comunitarios ¿dónde iría en producción? bueno hola es correcto en producción 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 seguimos creación de un comedor y fardular infantil para ayudar a las personas que más lo necesiten en la comunidad infraestructura implementar estrategias para orientar y brindar capacitaciones en base a nuevas estrategias de trabajo a nuestros agricultores esto es capacitación capacitación ¿están de acuerdo con que es capacitación? seguimos tierra más barata para la construcción de silos y almacenaje de materia prima y contenedores tierra más barata para la construcción de silos y almacenaje de materia prima y contenedores ¿eso dónde iría ? ¿a dónde iría? infraestructura tierra barata para la construcción de silos y bodegas de almacenaje para materia prima ¿dónde lo pondrían? yo creo que eso es ahí sería como infraestructura porque el tema de la tierra más barata bueno hay que verlo pero está hablando específicamente de construcciones de silos o bodegas para almacenar materia prima es infraestructura ¿están de acuerdo con que es infraestructura? me parece también que puede ser comercialización porque está asociado un poco a la comercialización ok vamos a ir de la pesca de la pesca y captura al proceso de acuicultura de granjas de atún corvina amarilla y pulpo creo que es un tema de producción porque en verdad no tiene como un problema planteado ahí está en el tema de apoyo al productor entonces sería apoyo al productor de pesca y captura en el proceso al acuicultor de granjas de atún corvina amarilla y pulpo o sea apoyo al acuicultor sería un tema de políticas públicas para o de gobernanza me parece a mí y de producción no sé qué opina la mesa gobernanza levantó la mano y ahí también para reforzar ahí sería investigación porque es un proceso muy delicado y está en constante movimiento y es importante el apoyo a esa línea entonces hay que antes de tirar plata en producción sin tener las condiciones de conocimiento científico tecnológico sería importante meter ahí un poco lo que es investigación ok la persona que quería que afinar ya levantó la mano adelante de cátri hola hola buen día oígame totalmente de acuerdo con el compañero porque son especies que no son muy sencillas de manejar y pues aquí a nivel de Panamá nosotros no manejamos estas especies en el tema de producción acuícola así que sin duda coincido con el compañero que el tema de investigación sería lo esencial para poder determinar otras líneas de acción como ya sea políticas públicas o de gobernanza y de conocimiento ese sería el primer escenario que habría que estudiar ok y yo estoy totalmente de acuerdo porque estas granjas de atún pulpo en Panamá no existe me parece entonces necesitas primero investigar para después hacer políticas y después producir entonces dejamos solo investigación con investigación y gobernanza yo quitaría la parte de producción en esta ocasión pero después lo podemos ver están de acuerdo investigación y gobernanza entonces hay un me gusta y no hay manos ni opción yo no puedo disculpe que interrumpas y rompí el protocolo yo no sé qué me pasa no tengo la manita me gusta porque estoy conectada del teléfono pero sí estoy de acuerdo a los dos puntos que se generan ahorita investigación y gobernanza listo gracias Katrin ok seguimos camino de producción comercialización solución que las autoridades tomen la acción de reparar los caminos para que los productores tengan su venta infraestructura infraestructura sí camino de producción siempre será infraestructura hay un me gusta podemos continuar el corregimiento de Chilibre cuenta con patrones sostenibles de consumo y producción de alimentos pero solicitamos el apoyo del gobierno para establecer una mejor organización eso sería institucionalidad y gobernanza que el gobierno apoye y establezca una mejor organización para el consumo y producción de alimentos yo pienso que no sé por leer la comercialización porque dice el corregimiento de Chilibre cuenta con patrones sostenibles de consumo y producción de alimentos pero solicitamos el apoyo del gobierno para establecer una mejor organización siento como que me imagino que ya tienen un patrón ya establecido y necesitan por lo menos comercializar como un mercado me imagino no sé no sé yo pero es una forma de comercialización entonces puede ponerle comercialización y gobernanza para porque se catapulta la comercialización necesita que el gobierno la catapulte están de acuerdo con eso creo que el señor Jorge levantó la mano si para proponer esto mismo gobernanza y comercialización correcto perfecto seguimos se requiere con carácter de urgencia que se mejore la producción agropecuaria a través del primer lugar a través del primer lugar con la investigación la educación y producción con mejor tecnología bueno ok todos de acuerdo vamos a avanzar crear un laboratorio calificado para el procesamiento de carne que los productores de mayores rendimientos dar empleo en el sector agropecuario fomentando el cultivo de nuevos rubros laboratorio calificado esto es infraestructura o investigación no infraestructura para dar mayor rendimiento es un problema de infraestructura infraestructura y también algo de gobernanza por el tema de los empleos exacto el señor Normanzo levantó la mano yo lo entiendo un laboratorio para procesamiento de carne eso sería un laboratorio en el centro de procesamiento centro de procesamiento o sea que hay infraestructura pues infraestructura están todos de acuerdo entonces que sea infraestructura el señor Agüet Jorge Agüet levantó la mano yo creo yo creo que se debería incluir también investigación porque cuando hablas de un laboratorio me imagino que ellos están la propuesta sería como una planta piloto para investigar el tema de procesamiento de carne calidad y demás creo que ahí lo que decía el señor Manso con conocimiento de causa es que no existe tal cosa como un laboratorio de carne sino un centro de producción de carne pareciera que el ciudadano se equivocó y puso laboratorio calificado pero también lo podemos poner no tengo ningún problema adelante están de acuerdo con que sea infraestructura gobernanza e investigación me gusta ¿Podemos seguir? ok brindarle a los productores tecnología de punta para los cultivos herramientas semillas y plantas no sé si nosotros teníamos algo de de tecnología claro que no no hubo un señor que no me acuerdo ahorita quien fue propuso que dentro de otro iba a salir el tema de tecnología iba a salir otros temas ¿Quieren que lo incluyemos en otro? una pregunta no va también dentro del tema de capacitación porque cuando tú le ofreces tú le brindas por el caso a los productores tecnología tú lo tienes que capacitar es un tema de capacitación le das herramientas de trabajo y lo capacitas de cómo utilizar o aplicar nuevas tecnologías también ahí pudiéramos trabajar como capacitación y un tema de tercer nivel sería tecnología si les parece de acuerdo incluirlo el registro de los temas de tercer nivel para ir adelantando eso con la discapacitación y tecnología el señor Jorge le levantó la mano si era para eso porque el tema de semillas es muy importante para todos los productores en diferentes niveles eso garantiza la producción en muchos aspectos entonces si se hace el tema tecnológico ahí con la semilla entonces está bien perfecto seguimos los agricultores están pasando páramo se necesita que les puedan ofrecer un salario digno para poder subsistir me parece un gobernanza o institucionalidad pero que la mesa decida los agricultores están pasando páramo necesitan un salario digno para subsistir vamos a ver en gobernanza no sé qué les parece están de acuerdo con que se hagan ok podemos seguir cualquier cosa nos levantan la manito para intervenir necesitamos que el sector que necesitamos en el sector de Pedregal Villalobos más comedores para nuestros niños jóvenes y adultos eso lo habíamos puesto en infraestructura fortalecer la producción a través de la manifestación de la agrotecnología desde el gobierno se debe hacer la dotación de sistemas de riego de alta precisión para evitar que el agua se malgaste fortalecer la producción a través de la masificación de la agrotecnología desde el gobierno se debe hacer dotación de sistemas de riego hay un tema de infraestructura de infraestructura pienso yo que también anexale capacitación porque ya estamos hablando de agrotecnología ya es algo más que debe haber capacitación ¿están de acuerdo entonces con que agrotecnología y sistemas de riego vaya en capacitación en infraestructura? podemos seguir apoyar y enseñar técnicas de agricultura ecológica a todos los trabajadores que perciban el plan de empleo rural este sistema de capacitación correcto fortalecer la producción a través de la popularización de la tecnología agrícola el gobierno debe proporcionar sistemas de riego de alta precisión para evitar el desperdicio de agua eso ya estaba arriba eso lo hemos puesto infraestructura y capacitación promover sistemas de producción orgánica de los pequeños y medianos productores debido al alto costo de los insumos agrícolas promover eso sería capacitación ¿entra capacitación y capacitación y producción también porque yo pienso que abre adelante si bueno el tema de habla de producción orgánica es un tema de producción precisamente ¿verdad? es una tecnología productiva y que tiene que ver también con comercialización yo le daría en los dos ítems producción comercialización y capacitación ¿no? sí correcto correcto porque bueno todo proceso productivo nos conlleva también a un tema de capacitación ¿no? ¿y quién más me dijo? producción capacitación y comercialización comercialización la comercialización de los productos orgánicos necesita de capacitación y necesita establecer un proceso de producción seguimos problema la falta de un comedor infantil en el corregimiento de margaritas eso es en Chepo ahí cerca eso no es un tema nuestro eso no es un tema agro eso es un tema de salud un tema de salud nutrición voy poniéndole ponle como le pusimos a los otros comedores pero al final yo creo que va a terminar siendo como dice el señor Abrego va a terminar siendo transportado a a inclusión o voy a ponerle otro tema otro y entonces ahí quedamos ok la población y los productores agropecuarios la población y los productores agropecuarios para enfocar y garantizar el éxito de las políticas públicas rurales ok otra vez la población y las producciones agropecuarias para enfocar y garantizar el éxito de las políticas públicas rurales gobernanza sería como el vínculo sí institucionalidad porque si vas a pisar el éxito de política necesitas institucionalidad no es la que se acaba de discutir es que eso es una frase no hay ningún enunciado esta la población y los productores agropecuarios para enfocar y garantizar el éxito de las políticas públicas rurales es una frase ajá no hay ningún enunciado no hay ningún problema no yo ni consideraría eso ahí lo único que a mi me parece es tratar de esa frase garantizar el éxito de políticas públicas rurales podemos ponerlos en otros y después vemos si lo ponemos mandamos hacia otro lado o lo o lo metemos dentro de alguno de los otros opinión yo pienso que él lo está planteando como políticas públicas o sea políticas públicas que encaminen a eso ese es un tema debe estar en gobernanza que tiene que ver con políticas públicas una política pública rural es gobernanza ok pero como dice el señor la frase está como medio rarita pero sí debería ser garantizar políticas públicas rurales ok instrumentar un programa permanente de supervisión de aserraderos e industrias registradas para evitar que trabajen con materia prima producto de tala clandestina y contrabando y tiene la salsa esto es institucionalidad gobernanza esto es un tema de levantó la mano el señor manso si es gobernanza claro para mí es gobernanza no dura no dura no dura ok están de acuerdo con que con que hay que instrumentar una permanente de supervisión en aserraderos e industrias registradas para que trabajen eviten trabajar con materia producto clandestino es gobernanza seguimos regular los precios de los insumos agrícolas ya que se encuentran a elevados costos lo cual como pequeño productor no nos es rentable al momento de la comercialización del producto es un tema de precios no no lo tenemos dentro de o sea no lo tenemos como tal el tema precios comercialización comercialización y gobernanza pienso yo o institucionalidad no sé qué dice la mesa levantó la mano el señor manso yo creo que si eso es que el estado tome esa decisión eso es gobernanza gobernanza la decisión de regular los precios de los insumos a los productores es gobernanza ok ok ahí levantó la mano el señor Mauricio Von Luxemburg si se presenta creo señor Mauricio es la primera vez que lo vemos por acá ay no lo veo dice de dónde la organización viene bienvenido si mucho gusto mi nombre es Mauricio Von Luxemburg soy asesor del despacho del municipio de Chepo coordinado 8.4 mucho gusto bienvenido mucho gusto sí el tema el último que hablaban creemos que también tiene que ver con institucionalidad porque muchas veces los sectores productivos y se los digo por un estudio que estamos acabamos de terminar precisamente en el sector pecuario tanto en carne como en leche los productores por falta de conocimiento no producen los alimentos de las reces y ellos lo que hacen es comprarlo entonces al comprarlo en el comercio obviamente es mucho más caro que si ellos lo producen en la misma finca entonces ahí tiene que ver algo de pronto con institucionalidad un poco más de capacitación ok están de acuerdo que pongamos gobernanza e institucionalidad ¿dónde está allá? sí, atrás sí, ya ¿de acuerdo a todos? no ok sí ok creo que están todos de acuerdo continuamos agricultores de alto nivel que el gobierno que el gobierno le brinde la oportunidad de crecer y puedan generar sus propios ingresos esto es un tema de capacitación sí capacitación para tener agricultores de alto nivel y que el gobierno le brinde la oportunidad de crecer y generar sus propios ingresos eso es capacitación ¿están de acuerdo? sí, de acuerdo me gusta asignación de presupuestos municipales y departamentales para generar emprendimientos juveniles agropecuarios gobernanza ¿están de acuerdo con que la asignación de presupuestos municipales y departamentales para generar perdió debe ser gobernanza asignación de descentralización ¿se puede sumar dentro de gobernanza ahí? ¿cuál? descentralización porque es un tema de competencias a veces descentralización no lo tenemos como como tema de tercer nivel pero entonces si es descentralización va a terminar yendo en gobernanza después desmenuzamos pero es válido sí listo entonces seguimos revisar y analizar periódicamente las necesidades del personal técnico que se requiera basado en un plan de relevo generacional que requiere el MIDA vuelvo y leo revisar y analizar periódicamente las necesidades del personal técnico que se requiera basado en un plan de relevo generacional que requiere el MIDA es un tema como de gobernanza también sí puede ser ahí administrativo 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 exacto sí administrativo presupuestario ¿no? en el caso nuestro por ejemplo acá en en Chepo la dirección regional del MIDA cubre todo lo que es Balboa Chimán Chepo San Miguelito y no tienen ni carros ni técnicos entonces es muy difícil me imagino revisar periódicamente las necesidades del personal técnico basado en un plan de relevo generacional que requiere el MIDA es algo administrativo y de institucionalidad del mismo MIDA ¿están de acuerdo? correcto el señor Carlos Omar Abrego levantó la mano bueno sí definitivamente que es un tema administrativo institucional el tema está en que lo que plantea ella precisamente con respecto al relevo generacional porque si evaluamos la situación actual del MIDA el promedio de edad del personal técnico es elevado y no hay un cambio generacional entonces lo que plantea son políticas institucionales y que tienen que ver con la parte de recursos humanos administrativos perfecto seguimos el señor Mauricio ah no pero creo que él tenía la mano levantada de antes ahí se sumó una persona nueva el señor Edgar René Quevedo que ya ha asistido a las dos anteriores bienvenido señor Edgar continúa ok seguimos el corregimiento de tortí posee un alto grado de producción de leche de ganado no de leche de grado A perdón y se debe pensar en una planta para generar empleos a los moradores esto es un tema de infraestructura ¿verdad? están de acuerdo que es un tema de infraestructura una planta de producción de leche grado A para generar empleo a los moradores me parece que sí están de acuerdo ahí me permito sumar porque precisamente eso es parte de lo que estamos trabajando y ya estamos trabajando con 53 productores del lado municipal y ya se está trabajando con ellos para hacer una planta de producción de queso y yogur allá mismo entonces pero ahí lo que se requiere es un poco más de fortalecimiento institucional o sea que el MIDA apoye más digamos a los productores a los gobiernos locales más un tema más de política pública diríamos por la experiencia que de infraestructura porque ellos mismos tienen la capacidad de hacerla sino que se requieren políticas públicas mucho más claras en ese tema ¿pudiera decir entonces gobernanza? gobernanza y infraestructura sí ¿están de acuerdo con que mejorar las plantas de producción de leche en Tortilla para generar mayor empleo es un tema de infraestructura y gobernanza? ¿alguien tiene para decir algo? ¿no? una pregunta ¿quién habla? buenos días Frank Tedman de la Cámara de Comercio Industria de Agricultura de Panamá una pregunta para la propuesta de la planta de Tortilla ¿ya la planta existe? no no lo que se hizo fue que se hizo primero hicimos un levantamiento tanto de ganado en pie como de lato ganadero en general tanto para leche como para carne y en el caso de leche logramos reunir 53 productores el problema el problema es que las las cantidades de producción son muy bajas precisamente por lo que hablaba ahorita falta alimentación falta capacitación y están produciendo de 2 a 4 litros por res por día para que tenga unidad Chiriquí produce 22 entonces el manejo de la finca y para la planta lo que se está haciendo ya se organizaron los modelos productivos de esos 53 y ya se está haciendo el anteproyecto para solicitar un crédito para que ellos mismos tengan la planta los cooperativizamos ok interesante la idea es tener agroindustria ya tiene un mejor valor agregado y no tienen que vender su leche tan 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 barata ya va a agregar valor ya venden un mejor producto y hay mercados cercanos que se los comprarían toda la producción disculpa pero mira bueno ya es un tema que habrá que ver más adelante pero en un proyecto como ese no sé porque dicen que la leche están comprando baratas y las industrias que las las industrias lácteas están pagando alrededor de por la leche gradual arriba de 62 64 centavos por litro ese es el precio más alto en todo el continente si el tema es que aquí ellos porque estaban todos segregados compran son intermediarios entonces se los compran en 43 centavos imagínense bueno o sea que ese problema se puede solucionar de otra manera sin un proyecto con tanto riego porque eso lleva mucho riego un proyecto como ese yo creo que podríamos después con mucho gusto si gustan pueden compartir sus contactos para que puedan conversar más del tema para que podamos seguir avanzando de lado de acá introducirse con mucho gusto ahí lo que dice la propuesta dice el corregimiento de tortí posee un alto grado de producción de leche eso ya lo sabemos y ya estamos cerca de que se logre una planta a nivel del país a nivel del país ahí se debe pensar en una planta o sea que el comentario puede ser que no sabía que viene una planta para generar empleos a la comunidad y recordando que estos aportes están creo que se cerraron en febrero si no me si no me equivoco exacto entonces podemos seguir y bueno como les digo podemos compartir correos y conversar los que estén interesados en algún proyecto que alguno de los comisionados está trabajando y es bonito porque esto nos da un espacio para que puedan entre ustedes conocerse y saber en qué proyectos se están trabajando cosas que de pronto no se haría si no se conocieran a través de esta mesa entonces bueno podemos seguir la implementación de un programa de reemplazo a la ganadería extensiva en zonas cuyos ecosistemas se encuentren deprimidos promoviendo la tecnificación de esta actividad implementación de un programa de reemplazo de ganadería extensiva en cuyos ecosistemas se encuentren deprimidos promoviendo la tecnificación de esta actividad una cosa de producción ¿verdad? correcto producción es producción y también bueno no sé si alguien más tiene algo que decir o están de acuerdo todos que es producción porque ahí la ganadería extensiva me imagino que viene por el lado de que está acabando con los suelos y está degradando los suelos entonces por eso me imagino que la investigación puede ser también ahí está el señor levantó la mano adelante no sé si tal no recuerdo el punto hay investigación y capacitación correcto pues podemos que nuestros ganaderos actualmente trabajan con milenios de atraso no se hace suficiente acopio de agua no se encila y todo eso requiere capacitación y orientación por parte de las instituciones del Mida y de instituciones del Estado General porque ahí al final dice tecnificación de esta actividad o sea que necesita más capacitación exacto exacto están de acuerdo entonces con que correcto con esto listo avanzamos se pueden armar planes para que los extensionistas hagan asistencias técnicas junto a los jóvenes para así motivarles a impulsar a impulsarlos en el sector agropecuario repito se puede armar planes para que los extensionistas hagan asistencias técnicas junto a los jóvenes y así motivarlos a impulsarlos en el sector agropecuario capacitación me parecerá ser una propuesta de alguna universidad o algo pero pero adelante ahí podemos ver son sí bueno el tema es obvio capacitación en el caso de la propuesta esta seguimos pues debemos involucrar más a los jóvenes en los diferentes proyectos y capacitaciones que realiza el MIDA para que así el sector agropecuario siga creciendo capacitación también implementación de un programa de apoyo para la conversión de rastros municipales y mataderos particularmente en rastros tipo inspección federal no sé qué son rastros municipales no sé qué son rastros municipales y allí ustedes me dirán entonces en qué lo podemos categorizar matadero están hablando de los mataderos mataderos de infraestructura entonces correcto implementación de un programa de apoyo para la conversión de rastros municipales y mataderos en rastros tipo inspección federal ahí podría ser capacitación también porque ellos quieren que se implemente un programa de apoyo para que se conviertan de mataderos particulares a mataderos tipo inspección federal y porque yo me imagino que la propuesta como los mataderos y los rastros municipales son de los municipios la persona que metió la la propuesta me imagino que quiera algo como más a nivel más tecnificado algo así me imagino también dice uno tiene que terminar la importación dos los productores deben tener un centro de acopio para que así se acabe el juegavivo y el producto llegue a la mesa de los panameños más económico tiene que terminar la importación no mercadeo mercadeo tenemos comercialización correcto entonces la importación centro de acopio es comercialización entonces correcto gobernanza no si lo vemos desde el punto de vista de las políticas de importación pero va ligado sobre todo el tema de comercialización y importación no pudiera ser comercialización y políticas públicas yo creo porque ahí dicen uno terminar la importación uno entonces sería gobernanza y dos los productores tienen que tener un centro de acopio que así acabe con el juegavivo etcétera etcétera tiene que ver con la comercialización ok se propone combinar la cría de peces y el cultivo de vegetales ya que esto puede minimizar el espacio y aumentar la producción se propone combinar la cría de peces y el cultivo de vegetales esto es un tema de producción investigación y capacitación los tres mi punto de vista si alguien del ARAP está leyendo qué opinan investigación capacitación y producción combinar la cría de peces y el cultivo de vegetales para minimizar el espacio y aumentar la producción habría que investigarlo para capacitarlo y después producirlo sí capacitación y producción ¿están de acuerdo? pareciera que de acuerdo de acuerdo si quieres Bexenia si quieres a las 10 hacemos un pequeño receso sí eso es lo que te iba a comentar que hagamos un break a las 10 hasta el número 60 y hacemos un break de 20 minutos para que se tomen para que se tomen su cafecito estiren las piernas llamadas y demás ok brindamos al productor nacional para producir y almacenar su cosecha así evitar grandes pérdidas de dinero y alimentos lo que era mejor calidad y un lo que da mejor calidad y un precio accesible a los productores este es un tema de capacitación comercialización comercialización y apoyo al productor para producir es comercialización evitar grandes pérdidas también comercialización mejorar la calidad y el precio accesible a los productores comercialización perfecto seguimos transformar hectáreas se te corta michelle se te corta no se entiende bien lo que dices levanto la mano el señor ahue ok adelante señora ahue no se le escucha micrófono infraestructura agregar comercialización e infraestructura aparte del almacenaje exacto para almacenaje post cosecha correcto seguimos transformar hectáreas alrededor del canal en zonas de ensamblaje de ensamblaje transformación de materia prima reubicando empleos hectáreas del canal en zonas de ensamblaje también en la mesa de logística no sé si ustedes están de acuerdo bueno lo que visualizo ahí lo que se quiere decir es que alrededor de la zona del canal se establezcan centro de transformación de productos agropecuarios eso tendría que ver con el tema de infraestructura ok es verdad ok están de acuerdo con que transformar las áreas aledañas al canal para hacer ensamblaje y transformación de productos agropecuarios sea infraestructura seguimos con las últimas dos antes del break pienso que también una investigación no sé pienso yo habría que investigar también antes de a ver un aspecto del tránsito por el canal exacto no creo pero bueno se deben hacer unas y si hay castas se deben hacer unas castas que las deben hacer canastas que las regale el gobierno de turno y así se brindan mercaditos a la comunidad de Villalucre se deben hacer unas canastas que las regale el gobierno de turno y se brindan a los mercaditos así se brindan mercaditos a la comunidad de Villalucre y se ofrecen empleo a las personas debe ser gobernanza pero no creo que pase más allá de una problemática adelante señor Jorge sí yo me imagino que son esas casetas pequeñas que están ubicadas en las comunidades en los barrios para que ahí se acerque el proceso de venta a los consumidores y también implica un apoyo al proceso de comercialización y ahí se genera empleo también pues eso creo que la estructura sí son unas casetas ahí creo que implica algo de infraestructura también una red de mercado es correcto para pequeños pequeños vendedores pequeños productores entonces es la infraestructura y gobernanza y bueno y antes que nos alguien va a decir algo comercialización también están hablando de ventas de productos locales correcto entonces vemos la última antes del break que sería que se regrese al campo de manera que consumamos lo que producimos y después buscar afuera lo que necesitamos formar integración de los jóvenes desde niños este es un tema de gobernanza ¿verdad? y capacitación porque habla de formar jóvenes formar jóvenes sí exactamente ¿están todos de acuerdo? sí perfecto entonces hagamos un break para que se estiren un poco tomen su cafecito vean sus correos y regresamos a las 10 y 20 ¿les parece? ok ok